hola cómo estás bienvenido gracias por estar hoy conmigo y hoy te voy a enseñar a hacer este ingrediente que es mágico para tus plantas sabemos que las plantas sienten sabemos que las plantas cuando tú les cantas ellas se hacen más bellas cuando mucha gente habla con sus plantas dicen hola buenos días cómo estás cómo amaneciste y esa soy yo una de ellas así que te voy a enseñar a hacer algo con las aspirinas usualmente son dos litros de agua que le puse uno y medio si lo puedes ver pero usualmente son dos litros de agua y le voy a echar dos pastillas una dos entonces aquí está entonces lo vamos a echar aquí y vamos a mezclar esta aspirina contiene ácido acetil salicílico y déjame decirte que lo interesante de esto es que las plantas también tienen ese ácido el ácido acetil salicílico y cuando ellas son cortadas ellas les sale y ellas se curan y curándose ellas vuelven a florecer y vuelven a crecer pero cuando lo hace nosotros los humanos cuando lo hacemos ellas no tienen mucho tiempo de fortalecerse entonces tardan tiempo en sanarse a veces pensamos o necesitan más agua no necesitan curarse regenera aquí aquí pues la planta se sane que ella se sane de sus dolores que ella tiene déjame decirte que no van a crecer como locas lo la papa el arroz las otras y crecen esta casi no va a crecer mucho si alguien le crece mucho por favor pónganmelo en los comentarios pero este es más que nada para que se sane esta les ayuda mucho a mis plantas se acuerdan que vino por correo y estaba bien pequeñita no sé si se acuerdan del vídeo pero bueno aquí le he echado esto con la papa con el arroz con el plátano con todo lo que lo que hago y miren aquí ya les está saliendo un bebé y está pequeña miren mi mano ya viene que un bebé o sea que todo esto sirve súper bien súper súper bien aquí está también está y mira aquí ya tiene un bebé y están chiquitas todavía mira aquí está chiquita la plantita pero ya viene un bebé aquí está en caso de que tú le agarres algo de aquí arriba o tú por ejemplo vamos a pensar que alguien tiene cáncer de seno verdad y sabemos que las mejores para cáncer de seno es gastonis granata o la marmorata que es esta esta ya tiene manchas porque ha estado en el sol miren aquí está aquí está en el balcón pero si no hubiera estado en el sol estaría toda verde supongamos que ya están grandotas verdad como la la gastones que ya estuvieran así largas bueno imaginemos que la corto de aquí vamos a cortar de aquí abajo porque es la más grandota pero así chiquita no tiene que crecer más aunque sea unos cuatro a seis meses que esté grandota pero si yo le corto aquí a ella su hojita voy a agarrar esto esta se acuerdan que ayuda para el dolor y para el estrés entonces como lo acabo de cortar especialmente ahí donde tiene la cortada ahí le voy a echar entonces ella le voy a curar su dolor y también va a sanar más rápido y le va a crecer otra hoja esto pasó así cuando me la bueno cuando la recibí venían rotas no sé si ustedes han tenido suerte en línea pero algunas vienen congeladas o vienen en pedazos o vienen rotas o secas entonces lo primero que yo hago es agarro esta la sustancia y ya y todas aquí está otra mira aquí hay otras plantas entonces esto les ayuda al estrés a ellas porque hace unos días una una de mis plantas tenía muchos hijos así muchos hasta el cielo entonces lo que hice es las dividir las dividir para que pudieran crecer en cada una de sus de sus de sus de sus macetitas aquí están mira como las dividir aquí están mira todos estos bebés obviamente tuvieron un trauma se acuerdan porque como se los quité a la mamá bueno algunos se cayeron solito yo no hice nada pero aquí están varios de los de botes entonces todos estos van a recibir esto y les va a ayudar con toda la atención que ellas tenían pero bueno les voy a echar aquí a todas mis plantas que yo tengo que allá arriba también como les dije ocupe un un lugar especial para ellas porque porque hay ahorita hace mucho frío entonces todas estas se mueren ahí afuera así que voy a terminar de echarle este hermoso líquido a mis plantitas y espero que tú lo hagas que lo intentes y llegas a podar tus plantas para que ellas crezcan mira esta fue una esquinita de éstas ya viste está ahí está el bebé le cayó ese pero aquí crees aquí abajo estaba una una maceta vacía y cayó y mira ya está bien grandota ya viste entonces ellas son muy nobles estas plantas son muy nobles y como te digo a mí otro bebé de otra esquinita mira ahí está también cae otro bebé y ahí está así que son plantas muy nobles muy muy sencillas y solamente hay que darles un poquito de amor de tiempo darles de comer y obviamente tratar de cuidarlas que tampoco tengan dolor así que que tengan un excelente día que Dios me los cuide y acuérdense la última palabra la tiene Dios que Dios me los cuide hasta luego bye bye gracias y y